Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Hoy día vamos a continuar lo que es el diplomado en auxiliar en fisioterapia. Tenemos el curso, el taller de principios y fundamentos del ejercicio terapéutico. Quienes habla es el licenciado magíster José Eduardo Campano Reyes. Entonces, vamos a empezar con lo que vendría a ser hoy día los ejercicios y principalmente tenemos que considerar que dentro de lo que es los principios fundamentales de la terapia están los ejercicios terapéuticos. Básicamente, estos ejercicios van a ser muy útiles para trabajar ampliamente en lo que vendría a ser metodologías, tratar a un paciente de acuerdo a lo que es un esquema de tratamiento. Mundialmente están dentro del protocolo de abordaje terapéutico junto con la aplicación de agentes físicos, principalmente cuando trabajamos a nivel de evaluación, posoperatorio, algias vertebrales, pacientes pediátricos y en general la mayoría de pacientes a los cuales se le indica quinesioterapia. Vamos a ver un poquito la definición que refiere a lo que es el ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico es la prescripción de movimiento corporal para corregir un deterioro. El objetivo principal de trabajar con ejercicio terapéutico es ayudar a mantener estable la musculatura. El ejercicio terapéutico sirve para que nosotros podamos tener un mantenimiento de la estructura muscular que sea necesaria para poder ejecutar bien diferentes funciones, ya sea como actividad de la vida diaria, ya sea como actividades que le permitan al paciente desplazarse, ejecutar actividades de fuerza, de resistencia, ¿no? Se trabaja a partir de estructuras musculares que conocemos como cadenas neuromusculares que ayudan al trabajo funcional y que se actúan de acuerdo a la necesidad que tiene el cuerpo de cambio de posición, de biomecánica en este caso, ¿no? Básicamente, ¿para qué es el ejercicio, no? Porque el ejercicio básicamente, si no tiene una función terapéutica, lo realizamos constantemente. El hecho de desplazarnos, de movernos, ya de por sí es un tipo de ejercicio. Cuando se utiliza lo que es el ejercicio terapéutico, se refiere en realidad a trabajar ejercicios que van a tener beneficios sobre la salud. Por eso se dice terapéutico, ¿no? Cuando se refiere justamente a algo que permitirá mejorar el estatus de salud que normalmente la persona ha tenido o que en este caso, pues, suele darle la facilidad de tener independencia, de poder desarrollar desplazamiento, de no tener problemas para ejecutar alguna función que implica, por ejemplo, lo que es la parte de la resistencia, mejor el equilibrio, funcionalmente está más adaptado. Entonces, eso es la idea del por qué se trabaja el ejercicio terapéutico. Es decir, no, cuando hablas de terapéutico ya hablas de algo relacionado con la salud. Básicamente vamos a ver las diferentes causas por las cuales se ejecuta, la forma como se da, la tipología del ejercicio también, porque el ejercicio terapéutico se va a basar específicamente en que va a tener diferentes contextos, diferentes características, va a tener diferente abordaje también, va a estar organizado de acuerdo a lo que requiere el paciente. Básicamente dice que el ejercicio no es solo una forma de tratamiento de diferentes afecciones, sino también va a ser preventivo, es decir, ayudará a que el paciente pueda estar prevenido a lesiones posteriores. Es necesario el ejercicio, ¿para qué? Para que el paciente pueda tener un mantenimiento musculoesquelético adecuado, funcionalmente esté apto para desarrollar actividades de la vida diaria como la marcha, ganar fuerza mediante el ejercicio de fortalecimiento, también trabajar la parte del esquema corporal, la parte proprioceptiva, ¿no? La parte que le permita al cuerpo poder desplazarse, poder ejecutar la descarga de peso útil para poder funcionar como un sistema biomecánico que está integrado gracias a funciones múltiples como es el caso de las fascias neuromusculares, así como también del propio músculo y sus respectivos correspondientes, como es el caso de los agonistas, antagonistas, músculos sinérgicos, sinergistas, ¿no? Básicamente todo ello depende de cómo se trabajen, ¿sí, no? Por eso dice que no es solo una forma de tratamiento, sino también las diferentes afecciones serán tratadas en este caso, ¿no? Es todo un componente complejo, organizado, que le permite, pues, al sistema desarrollar actividades, en este caso, motoras, actividades de ganancia de fuerza, ganancia de equilibrio, ganancia de actividad proprioceptiva, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ventajas en sí del ejercicio terapéutico? La ventaja del ejercicio terapéutico van a ser importantes porque le permitirá al paciente, pues, desarrollar funciones básicas vitales, como es el caso de la respiración, la contractibilidad, también le permitirá al paciente desarrollar desplazamiento, ¿no? Ayudar a mejorar la capacidad de trabajo, por ejemplo, ¿no? Le da más energía, ¿no? La parte del trabajo funcional, los músculos se contraen, ayudan a que pueda desarrollarse un equilibrio funcional, tanto en aspecto músculo esquelético, como también directamente en relación a lo que vendría a ser la resistencia, las características de este mismo funcionamiento, ¿no? Como es el caso de resistencia, como es el caso de descarga de peso, de propriocepción, ¿no? Son importantísimos para trabajar dentro del gabinete terapéutico, ¿no? Restaurar funciones nerviosas también va a ser muy importante, ¿no? En las funciones nerviosas vamos a ver que acá por actividades integracionales, proprioceptivas, vamos a desarrollar, pues, funciones básicas, importantes, ¿no? Le permitirá también ayudarle a lo que es mantener la vitalidad, es mucho más apto, mucho más adecuado desarrollar en el paciente actividad funcional, sobre todo, ¿no? Oxigenar los músculos, desarrollar actividades de desplazamiento, ¿no? Propias de un sistema músculo esquelético equilibrado también. Ayuda a combatir estrés definitivamente, ¿no? La parte de lo que es el ejercicio terapéutico va a ayudar siempre al paciente a oxigenarse mejor, va a ayudar bastante al paciente a poder tener un esquema corporal bien definido, en el caso, por ejemplo, de los circuitos terapéuticos, mejorar la coordinación, la parte sensorial también, la parte de los sentidos, ¿no? Integracional, es decir, todo el componente requerido, ¿no? Por eso se habla mucho de lo que es la parte de las ventajas del ejercicio terapéutico. Básicamente acá tenemos unas fotos importantes en las cuales se puede observar de qué manera el ejercicio va a apoyar lo que es esta funcionabilidad. Igualmente va a tener mejoramiento sobre uno mismo independiente, va a ser incrementar resistencia a la fatiga, también va a fatigarse menos el paciente. Le ayudará a combatir ansiedad y depresión, también es necesario por eso practicar este ejercicio. Tiene fines terapéuticos y ya de por sí es oxigenador para nuestro sistema respiratorio, para el sistema sanguíneo, ¿no? Por eso se requiere que sea practicado constantemente, ¿no? El ejercicio terapéutico no se refiere a que vamos a hacer una resistencia, ¿no? Si bien es cierto, es una característica propia del ejercicio, pero la característica más importante del ejercicio es mejor ejecutarlo a partir de descargas de peso, a partir de fuerza, a partir de lo que va a requerir el sistema para que este mismo pueda integrarse, ¿no? Con un todo, ¿no? Con un todo compacto, ¿no? Mejorar la parte de tonificación muscular también es muy importante. Ayuda a relajarse y a estar menos tenso también, ¿no? Ayuda bastante ahí. En esa posición podemos decir que el paciente que tiene un problema a nivel músculo esquelético, funcional, siempre va a ser un paciente al cual se le va a poder abordar mediante el stretching, mediante la facilitación neuromuscular, mediante lo que es la propriocepción, el esquema corporal, vamos a lograr integrar sus funciones para que pueda desarrollar, pues, ¿no? Estas actividades corporales, ¿no? Va a ayudar a mejorar el tono, el tono muscular, importantísimo, ayuda a relajarse y también a estar menos tenso también. Muchas veces la tensión muscular se da debido a factores que generalmente, pues, ocasionan en el paciente que haya un deterioro emocional, ¿no? Quema calorías igualmente, ayudándole a perder su peso, de más o menos, básicamente, le sirve para ponerse un peso ideal, ¿no? El ejercicio terapéutico implica, no, digamos, a veces está mal orientado, ¿no? No confundir con el ejercicio convencional. El ejercicio terapéutico tiene un objetivo que es el ayudar al paciente, el mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la parte de lo que vendría a ser, básicamente, el ejercicio en el gimnasio, por ejemplo, tiene tendencia a hipertrofiar, ¿no? Aumentar el tono muscular, aumentar el volumen del músculo, ¿no? No se orienta, por ahí, al ejercicio fisioterapéutico. El ejercicio fisioterapéutico se orienta más a poder integrar funciones vitales, perdidas, como es el caso de la reeducación de la marcha, la parte de lo que es la motricidad gruesa, fina, la proprioceptividad, el esquema corporal, la fuerza, el desplazamiento, la tensión, son componentes importantes como parte de este integral de, básicamente, los ejercicios fisioterapéuticos, ¿no? Mejora el sueño, igualmente, ¿no? Es importante trabajar mediante la terapia porque le va a ayudar a integrarse, evitar la migraña y ayudarle a mejorar esas funciones vitales que, en realidad, requiere el paciente, ¿no? Para que pueda no sufrir enfermedades generativas, el ejercicio terapéutico se basa en permitir al paciente condicionar la calidad de vida que tiene para que de esta manera pueda, pues, desarrollar actividades que le permitan, pues, integrarse normalmente. Ya una vez que se ejecuta la actividad motriz, ya se integra mucho mejor en el cerebro y se puede trabajar a nivel de todo el sistema periférico funcional. La clasificación de este mismo ejercicio, ¿no? Básicamente dice, según la mayor o menor participación del paciente en la ejecución de los movimientos y la ayuda a resistencia aplicada, los ejercicios pueden ser, básicamente, pasivos, pueden ser también activos, ¿no? Va a depender mucho esto, ejercicio terapéutico pasivo, el paciente va a estar echado o va a estar sentado a una posición y el bifoterapeuta va a empezar a ejecutar estos movimientos, va a empezar a integrar lo que son las funciones corporales del paciente, va a intentar trabajar la proprioceptividad, el esquema corporal. Ejercicios activos, en cambio, acá el paciente tiene tendencia a activar por sí mismo zonas musculares que le ayuden, pues, a mejorar respiración, a mejorar la notricidad, el trastro gastrointestinal, básicamente es integrado todo, ¿no? Pero se va a hacer desde un punto de vista evaluativo, como bien les había mencionado. Hasta ahí hay alguna consulta, de repente, duda, pregunta, por el chat lo pueden hacer, pregunta, alguna consultita que tengan, de repente, por ahí, por el chat que tengan, a partir de ahí, de lo que es esos ejercicios terapéuticos. Bueno, básicamente, entonces vamos a ver un poquito de ejercicios pasivos, ¿no? Un conjunto de técnicas. Como menciona ahí, ejercicios pasivos, aquellos que se ejecutan a partir justamente de una característica que tiene el paciente, de no realizar movimiento por sí mismo, sino el mismo terapeuta se lo va a inducir, ¿no? Un conjunto de técnicas que se aplicarán sobre las estructuras afectadas, sobre las estructuras afectadas, sobre las estructuras afectadas, sin que se pase, sin que principalmente el paciente realice ninguna actividad de movimiento voluntario en la zona que hay que tratar, ¿no? Eso básicamente lo dice el ejercicio pasivo, ¿no? Consideramos acá que estos ejercicios se pueden realizar como iniciación rítmica en diferentes tipologías metodológicas, como es el caso, por ejemplo, de facilización neuromuscular, en la cual se va a trabajar a partir justamente de lo que vendría a ser el ejercicio, imposición, funcionabilidad. Es como también va a ayudarle al paciente a mejorar lo que vendría a ser el estado de contractura muscular, ¿no? Que es muy constante en pacientes que tienen algún tipo de lesión, puede ser postración, puede ser por compensación, también la escoliosis también se considera, puede ser también que tenga, digamos, distendido algún ligamento, una estructura muscular. Entonces, vamos a respetar los rangos también, ¿no? Los rangos se respetan, no se va directamente, ¿no? Entonces, básicamente se quiere tratar de desarrollar dentro de técnicas importantes iniciaciones que ayuden a manejar la cuestión de la sensibilidad del paciente, ¿no? Por ejemplo, dentro del método CAVAT y luego el futuro FNP desarrollado, se caracterizó por trabajar los ejercicios pasivos a partir de una sincronía de movimiento en la cual se tenía muy en cuenta lo que es la preparación del paciente, por lo cual se trabajaba a partir de un contacto manual con lo que vendría a ser el paciente y se tenía en cuenta mucho cómo reaccionaba ante la estimulación que se le daba. Es necesario que se pueda observar mucho cómo los músculos se contraen, qué músculos pueden estar extendidos, qué músculos pueden estar contracturados, ¿no? Principalmente esa es la forma como se podría desarrollar una buena evaluación terapéutica. Vamos a ver un pequeño videíto en el cual vamos a explicar un poco acerca de los requerimientos en el ejercicio pasivo, ¿no? En el ejercicio terapéutico. Hola, bienvenidos a FisioCampus. Soy Cecilia Tarantino y vamos a enseñaros cómo realizar programas de ejercicio para complementar vuestros tratamientos de fisioterapia en la consulta. El ejercicio terapéutico está enfocado a restablecer la función musculoesquelética normal de nuestros clientes, mejorar su calidad de vida y conservar el bienestar. Podemos encontrarnos dos situaciones cuando hacemos una valoración de movimiento en un paciente. Podemos encontrarnos una disminución del movimiento en algún segmento articular. En ese segmento realizaremos técnicas articulares o técnicas musculares sobre músculos que estén fijando las articulaciones. Podemos encontrarnos que haya un aumento de movimiento. En este caso, no podemos actuar directamente sobre las articulaciones, pero sí podemos utilizar técnicas de tonificación para volver más estable esa zona. Vamos a poner un ejemplo con un dolor cervical, típico dolor cervical por inflamación en la mitad del cuello. ¿Qué ejercicios podríamos hacer para complementarlo? Vamos a hacer, vamos a escoger unos ejercicios de movilidad, unos ejercicios de tonificación y unos ejercicios de relajación. Efectuaremos ejercicios de movilidad en la zona dorsal que va a ser la que más rígida vamos a encontrar. Vamos a realizar unos ejercicios de tonificación o control motor de esa zona que tenemos dolorida, que en este caso sería toda la lordosis cervical. Y por último, vamos a hacer unos ejercicios de relajación de la musculatura larga que está contracturada. Ejercicios de movilidad de la columna dorsal. Colocaremos un balón blandito en la zona dorsal alta. Nos colocamos boca arriba y vamos a hacer movimientos de flexión y extensión para mejorar la movilidad de las dorsales altas y charnela cérvico-dorsal. Lo vamos a hacer de forma lenta y acompañado de la respiración. que la zona dorsal tenga más movilidad nos va a ayudar a compensar toda esa falta de movilidad que tiene la estaba compensando toda la columna cervical. Por lo tanto, nos va a ayudar con el proceso inflamatorio de las vértebras que quedan por encima. Pasaríamos a hacer unos ejercicios de tonificación o control motor de las fibras musculares profundas que sujetan nuestro cuello. Para ello, vamos a empezar con unos ejercicios suaves isométricos en los que vamos a hacer una presión muy suave de unos gramos, por ejemplo, en la heteroflexión. Colocamos la cabeza y hacemos una pequeña fuerza unida hacia el suelo de unos segundos y relajamos. La fuerza siempre debe ser muy pequeña solo para reclutar las fibras profundas. No vamos a hacer presión con los músculos largos. Vamos a buscar varias posiciones. Estaríamos en una posición de la heteroflexión. Vamos a trabajar en extensión. Haríamos una fuerza metiendo un poquito la barbilla hacia adentro, hacia la extensión y mantenemos unos segundos relajados. Hacemos una fuerza hacia atrás de compresión y relajamos. siempre activando fibras profundas. Movimiento hacia la flexión. Nos colocamos boca abajo, colocamos la frente y realizamos un movimiento de flexión controlado, muy suave y mantenido. Ahí tenemos los tres movimientos básicos en flexión, extensión y la heteroflexión para llegar a esas fibras profundas. podemos hacer también un ejercicio en movimiento de control motor. Colocamos la pelota en la lordosis cervical y vamos a hacer ¿Me escuchan? Ya, disculpen, es que el audio se había ido, ¿no? Este, vamos a ver entonces, como les mencionaba, lo que es la parte de las características importantes del ejercicio terapéutico, ¿no? en las cuales se va a poder visualizar bastantes tipos de ejercicios como habías mencionado isométricos, isocinéticos, ejercicios de flexoextensión, rotaciones, de mantenimiento funcional, de stretching, ¿no? Ejercicios en la piscina, diferentes tipos, ¿no? Entonces, lo importante es que mediante el ejercicio terapéutico podamos nosotros ver la funcionabilidad que va a tener en este caso, pues, los diferentes segmentos corporales, ¿no? Los diferentes segmentos corporales van a tener la posibilidad de ejecutar esta, principalmente, pues, esta actividad funcional, estructural, el ejercicio te ayuda a mantener, a tonificar, te ayuda también a que puedas tener la posibilidad de mejorar la parte de las destrezas motoras, el equilibrio, que puedas tener mayor facilidad de poder trabajar a nivel de lo que es estructuras funcionales, a nivel de lo que vendría a ser el condicionamiento del cuerpo, la parte de la facilitación neuromuscular, la parte de lo que vendría a ser la parte esquemática para ayudar a lo que es esquematizar tu propio cuerpo, ¿no? van a ser los objetivos que nosotros vamos a perseguir, ¿no? Principalmente, prevenir la aparición de deformidades, ¿no? Ayudar a evitar la rigidez, la tranquilosia, las posiciones viciosas, también va a ser muy importante trabajar estas características más importantes de nuestro paciente, mejorar la nutrición muscular, favorecer la circulación sanguínea, así como la circulación linfática, ¿no? Preparar el músculo para un mejor trabajo activo, ¿no? Mantener la movilidad articular, restablecer la misma en las articulaciones que van a presentar limitaciones, es decir, darle facilidad a la articulación para que pueda desplazarse, en este caso los rangos articulares van a depender mucho del estado muscular, del estado funcional, ¿no? Despertar los reflejos proprioceptivos y la conciencia del movimiento, contribuir a conservar o crear también básicamente lo que vendría a ser las imágenes periféricas del esquema corporal, ¿no? Es decir, ayudarle a reintegrar lo que es la imagen corporal de uno mismo, es decir, integracionalmente vamos a trabajar a partir de la propriocepción, de lo que es la fuerza, el desplazamiento, son características propias, ¿no? del ejercicio terapéutico, ¿no? Algunas características de las contraindicaciones del ejercicio, ¿no? Como toda técnico, maniobrabilidad, terapéutica, médica, asistencial, va a tener también contraindicaciones, ¿no? Van a ser procesos infecciosos muy agudos, puede ser fracturas en periodo de consolidación, también podría darse, articulaciones muy dolorosas, ¿no? Derrame articulares, también, no porque se puede reinflamar, rigidez articular postraumática, porque también puede haber inflamación, edema, tumefacción, tumores en zona de tratamiento, esto también se tiene que considerar. Van a ser las indicaciones de los ejercicios pasivos, genéticos, ¿no? Principalmente ahí consideramos lo que vendría a ser los ejercicios pasivos, dice puntos importantísimos, como por ejemplo, como terapéutica previene o previa a todos otros tipos de inmovilizaciones, ¿no? Es decir, vamos a tener cierto mantenimiento ahí del sistema muscular, por lo cual necesitamos ejecutarlo para mantener oxigenados los músculos, para mantener nuestra actividad funcional bien adaptada al cambio de posición, al movimiento, ¿no? Algunos tipos de problemas o patologías centrales, como por ejemplo, a nivel de lo que es enfermedades de parálisis por ejemplo faciales, puede ser de tipo central, por ejemplo, puede ser una aniplegía, puede ser también algún tipo de parálisis flácida también, debilidad a nivel muscular producido porque un daño se dio en el sistema del nervio central, etcétera, etcétera. En contractura de origen central, por su efecto relajante también se puede dar, ¿no? Como terapéutica preventiva en ciertos procesos de la conversación, conservación y la movilidad justamente, ahí también se puede dar una contractura constante, por producto de dolores crónicos, el proceso vasculares y periféricos respiratorios también, mediante técnicas de vibración, por ejemplo, podemos trabajar, integrar también lo que es los movimientos a partir de lo que es el sistema respiratorio, que le ayudará a oxigenar mucho al músculo y que a su vez le permitirá a este poder reintegrar las funciones, ¿no? aptas para desarrollar lo que es la parte respiratoria, ¿no? Sobre todo esta situación coyuntural en la que nos encontramos, la terapia de COVID por ejemplo se basa en eso, ¿no? En el ejercicio respiratorio a partir de la kinesioterapia o kinesioterapia respiratoria, ¿no? Trabajamos con movilizaciones en la parte facial, en la parte estructural, torácica, trabajamos después con ejercicios respiratorios de miembros superiores, alternando movimientos de miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? En contracturas de origen central, pues efecto relajante, como terapéutica preventiva, en ciertos procesos para conservar movilidad también, es decir, podemos trabajar por ejemplo en un paciente postrado, podemos trabajar en un paciente adulto mayor, que tiene gran potencial lamentablemente de poder quedarse postrado, hay una alta probabilidad, por eso se prefiere avanzar lo mejor que posible con el paciente, ¿no? Para que eviten esos problemas de atrofia, se mejora lo que es vascularización también, es necesario que se dé de esa manera esa parte importantísimo, ¿no? En la parte funcional, estructural, ¿no? En la cual el ejercicio terapéutico tiene como bases fundamentales, como bases estratégicas, ¿no? La parte respiratoria, la parte periférica, respiratoria, en la cual se puede manifestar en este caso las patologías de la dolencia, ¿no? Por ejemplo, una radiculopatía, ¿no? Podría ocasionar, ¿no? Un desnivel en el equilibrio de saludidad del cuerpo y general requiere, ¿sí? De la terapia para que pueda integrarlo. Bueno, básicamente vamos a ver un poquito de ejercicios activos, ¿no? Como dice su propio nombre, son ejercicios que se van a realizar, el mismo paciente lo va a ejecutar, conjunto de ejercicios analíticos o globales realizados por el paciente con su propia fuerza, de forma voluntaria, o autorrefleja y controlada, ¿no? Básicamente regidos o ayudados por el fisioterapeuta, le vamos a asistencialmente, le vamos a ayudar, ¿no? Y el paciente va a ejecutar los ejercicios importantísimos para que vaya adquiriendo fuerza, para que vaya adquiriendo destreza, para que vaya mejorando su capacidad ventilatoria. En este caso, es para el caso de los pacientes que trabajan respiratorio, por ejemplo, igualmente se puede trabajar en el salón con la pelota Bobat, se puede trabajar en posicionamiento en un programa de rehabilitación para adulto mayor, o en este caso también en la piscina terapéutica se podría trabajar realmente, ¿no? Hay posibilidades de poder adquirir el trabajo funcional, ¿no? Dependiendo de los requerimientos y necesidades que tengan, ¿no? Pues ahora vamos a ver un pequeño videito en el cual está mostrando cómo se trabaja toda la parte estructural funcional ahí, ¿no? Unos ejercicios de tonificación y unos ejercicios de relajación. Efectuaremos ejercicios de movilidad en la zona dorsal, que va a ser la que más rígida vamos a encontrar. Vamos a realizar unos ejercicios de tonificación o control motor de esa zona que tenemos dolorida, que en este caso sería toda la lordosis cervical. Y por último vamos a hacer unos ejercicios de relajación de la musculatura larga que está contracturada. Ejercicios de movilidad de la columna dorsal. Colocaremos un balón blandito en la zona dorsal alta. Nos colocamos boca arriba y vamos a hacer movimientos de flexión y extensión para mejorar la movilidad de las dorsales altas y charnela cérvico-dorsal. Lo vamos a hacer de forma lenta y acompañado de la respiración. que la zona dorsal tenga más movilidad nos va a ayudar a compensar toda esa falta de movilidad que tiene la estaba compensando toda la columna cervical. Por lo tanto nos va a ayudar con el proceso inflamatorio de las vértebras que quedan por encima. Pasaríamos a hacer unos ejercicios de tonificación o control motor de las fibras musculares profundas que sujetan nuestro cuello. Para ello vamos a empezar con unos ejercicios suaves isométricos en los que vamos a hacer una presión muy suave de unos gramos por ejemplo en la eteroflexión. Colocamos la cabeza y hacemos una pequeña fuerza mantenida hacia el suelo de unos segundos y relajamos. La fuerza siempre debe ser muy pequeña solo para reclutar las fibras profundas no vamos a hacer presión con los músculos largos. Vamos a buscar varias posiciones estaríamos en una posición de la eteroflexión vamos a trabajar en extensión haríamos una fuerza metiendo un poquito la barbilla hacia adentro hacia la extensión y mantenemos unos segundos relajamos hacemos una fuerza hacia atrás de compresión y relajamos siempre activando fibras profundas movimiento hacia la flexión nos colocamos boca abajo colocamos la frente y realizamos un movimiento de flexión controlado muy suave y mantenido ahí tendríamos los tres movimientos básicos flexión extensión y lateroflexión para llegar a esas fibras profundas podemos hacer también un ejercicio en movimiento de control motor colocamos la pelota en la lordosis cervical y vamos a hacer un movimiento de forma muy lenta y controlada en rotación podemos seguir un ritmo respiratorio barbilla un poquito hacia adentro y vamos imprimiendo un movimiento de rotación siempre activando las fibras profundas del cuello por último para relajar toda la musculatura que tenemos contracturada porque se ha activado de forma refleja estiramientos básicos dejamos caer la cabeza dejamos caer el peso del brazo y realizamos un estiramiento en la lateroflexión hacia ambos lados podemos aguantar un minutito en cada lado y para relajar un poquito los extensores dejamos caer el peso de la cabeza hacia adelante con estos tres ejercicios básicos y diferentes tendríamos completado un poco que sería un programa completo dándole movilidad a la zona dorsal tonificando la musculatura profunda del cuello y estirando los músculos que por reflejo se han quedado contraídos y hasta aquí los ejercicios de hoy bueno como bien había mencionado dentro del video los ejercicios pueden ser diferentes tipos variantes puede haber aditamentos diferentes también para que se ejecuten así que todo es una variabilidad que realmente vamos a tener que nosotros como profesionales de salud poder visualizarla por ejemplo el ejercicio es creatividad tú eres creativo puedes utilizar una pelota un rulo puedes utilizar una colchoneta cualquier aditamento necesario para la terapia es útil importante y también muy creativamente el ejercicio básicamente no hay un libro que te diga tienes que hacer tal ejercicio es cierto que hay que tener criterio para poder elegir nuestra amplia gama de probabilidades de un ejercicio terapéutico pero también nosotros tenemos que tener bastante criterio para considerar qué ejercicio es determinado para cierta patología para cierto tipo de pacientes también básicamente es importante por eso muy bien el análisis todo ello algunos de los objetivos también que hemos visto y hemos mencionado anteriormente como recuperar el tono evitar la atrofia incrementar potencia evitar rigidez mejorar coordinación aumentar resistencia también lo podemos encontrar acá contraindicaciones para los ejercicios activos procesos infecciosos inflamatorios hemopatías graves miocardiopatías tumores anquilosia articulares fracturas también podría ser motivo indicaciones de ejercicios activos procesos patológicos como el aparato locomotor atrofes musculares hipotonías espasmos musculares contracturas artropatías también alteraciones del sistema nervioso cardiorespiratorio como bien les informaba enfermedades vasculares periféricas entre cada uno de ellos van a ser los indicadores de ejercicios activos es decir indicadores quiere decir que se va a poder ejecutar se va a poder dar indicados para ciertas patologías en este caso la patología que nos muestra clasificación los activos ejercicios activos asistidos activos libres activos resistidos aquí tenemos la característica más comprendida y entendida de hecho que a modo global puede haber sus variantes puede trabajar justamente a partir de funcionabilidad a partir de repente de la estructura corporal como se ve el propio esquema activos asistidos como lo mencionó su propio nombre activos realizan por una actividad propia del paciente asistido porque lo ayudamos en cierta manera se realizan cuando el paciente no es capaz por sí mismo de llevar a cabo el movimiento en contra de la gravedad la gravedad ustedes saben que es un factor importantísimo y que permite que todo se absorba hacia el centro de la tierra la gravedad es uno de los factores que más nos limita si se trata de entender el porqué los ejercicios han sido necesarios con el paso del tiempo ya que recordemos que también el proceso evolutivo en el cual el ejercicio terapéutico se impulsó para ayudar a mejorar la condición física a partir de lo que es la gimnasia a partir de lo que es las movilizaciones aparecieron los primeros métodos que poco a poco fueron segregándose y estar adheridas hacia una tipología de tratamiento como se da la imagen que se tiene acerca del ejercicio terapéutico siempre es una imagen de bastante positividad está bastante orientada hacia la mejoría del paciente es todo un logro el que se puede atender un paciente trabajando en actividades lúdicas movilizándose caminando de repente no podía hacerlo anteriormente utilizando mejor sus ayudas biomecánicas todo ello como un bastón como un ador para un adulto mayor por ejemplo sería muy bueno pero como te digo básicamente vamos a ir poco a poco porque esto es un proceso grande amplio y que requiere de una buena evaluación para él estos son los ejercicios asistidos activos libres también tenemos también llamados gravitacionales el paciente ejecuta los movimientos de los músculos afectados exclusivamente sin requerir ayuda y resistencia externa excepto la gravedad con este tipo de movilizaciones se mantienen en ángulo artículo la fuerza y la coordinación entonces acá implicamos de que nuestro sistema esté adaptado para realizar estas actividades estas funciones importantísimas dentro del esquema corporal se tiene que considerar mucho acá de que estos ejercicios ayudarán pues al condicionamiento ayudarán a mantener la estructura funcional los músculos tróficos sin ningún problema inconveniente sin ninguna contractura mayor que pueda ocasionar daño sin que los ligamentos se vean afectados sin que las articulaciones se vean deterioradas no todo ello nos conviene prácticamente para trabajar en un ambiente adecuado y mejorar los resultados con nuestros pacientitos dentro de lo que vendría a ser la parte de activos resistidos vamos a ver que acá ya se va a trabajar lo que es fuerza el objetivo principal es darle fortalecimiento a ciertas estructuras musculoesqueléticas ¿no? movimiento que se realiza tratando de vencer la resistencia que opone el fisioterapeuta con sus manos o por medio de la instrumentaria ¿no? o instrumento o sea la contracción muscular se realiza contra resistencia externa es la fuerza de la gravedad justamente ¿no? el proceso de los ejercicios siempre va a ser un proceso en el cual vaya de menos a más ¿no? básicamente el ejercicio funcional que le ayuda al paciente a condicionarse a estar sano a evitar problemas incluso mejora lo que es la parte en general lo que se conoce como la capacidad ventilatoria por eso el ejercicio respiratorio va de la mano con el condicionamiento en el cual el paciente se encuentra ¿no? entonces se puede aplicar vibración se puede aplicar en la parte respiratoria se puede aplicar de repente una resistencia determinada por un problema central o periférico se podría hacer pero tenemos que evaluar bien para ver a largo periodo qué resultados verá por eso siempre los ejercicios que se hacen en programas en programas de rehabilitación me refiero tienen tendencia a tener más éxito que los que no se realizan en programas y en ambulatorios porque en el programa de una u otra forma hay retroalimentación constante ¿no? entonces es más agradable para el paciente es mucho mejor inducir a lo que es un tratamiento funcional a que mejoren la parte estructural la parte que le permite desarrollar una labor ¿no? dentro de los ejercicios resistidos vamos a trabajar bastante la facilitación muscular porque hay dentro de ello también las diagonales neuromusculares las cuales sirven para integrar pues funciones motoras es lo que se busca dentro de lo que vendría a ser los activos resistidos bueno vamos a ver un poquito ahí lo que respecta al ejercicio terapéutico dentro de lo que vendría a ser la parte práctica ahí vamos a ver un poco un video para poder integrar los conocimientos hola bienvenidos a Fisiocampus soy Cecilia Tarantino y os vamos a enseñar cómo mejorar la movilidad articular mediante ejercicio terapéutico a nivel de la columna vertebral vamos a distinguir los siguientes movimientos el movimiento de flexión y extensión en un plano sagital en el que durante la flexión las articulaciones posteriores se van a separar y el núcleo pulposo del disco va a ir hacia atrás en el movimiento de extensión las articulaciones posteriores se van a juntar y el disco se va a ir hacia adelante movimiento de inclinación y de rotación normalmente son dos movimientos que serán conjuntos pero para verlo de forma analítica veremos que durante una laterocesión dos de las articulaciones se van a juntar y dos se van a separar el núcleo se desplazará hacia la zona que queda convexa durante el movimiento de rotación va a haber un aumento de presión en el disco a nivel global ¿cómo se va a comportar la columna? la lordosis cervical va a ser una zona en la que va a haber mucho movimiento la cifosis dorsal se va a comportar de forma más rígida la lordosis lumbar al igual que la lordosis cervical va a ser una zona de mucho movimiento y la zona sacra se va a comportar también como una zona rígida ¿cómo vamos a mejorar la movilidad? vamos a emplear ejercicios que vayan a dar movilidad en todas estas zonas rígidas la columna vertebral vamos a hacer un trabajo en tres planos podemos sentarnos en un fitball vamos a colocar la pelvis estable y vamos a realizar movimientos en los tres planos vamos a comenzar por el movimiento de flexión colocamos la columna recta flexionamos las cervicales y durante la expiración vamos a realizar una flexión del tronco tomamos aire y al soltar vamos a comenzar un movimiento de extensión siempre una velocidad lenta ritmo respiratorio bueno básicamente un poco la parte de las cadenas musculares en las cuales vamos a entender la realidad de lo que es el ejercicio terapéutico vamos a ver ahí lo que respecta a la forma como se aborda mediante las cadenas neuromusculares propiamente las cadenas musculares son como hay su propio nombre estructuras muscularesqueléticas que están uniendo parte de todo un sistema muscular que realiza una determinada función por ejemplo flexores extensores las cadenas musculares son aquellos que tienen músculos de ese vejate pues contractibilidad en este caso por ejemplo lo que es la sinergia flexora a nivel de lo que es la cadena anterior la extensora a nivel de lo que es la cadena posterior cruzadas homolaterales o sea en un solo lado del cuerpo contralaterales de manera diagonal etcétera etcétera entonces vamos a ver un poquito de lo que es cadenas musculares la definición de cuanto a ello se refiere a que las cadenas musculares son circuitos en continuidad de dirección y de los planos anatómicos por donde circulan las fuerzas organizadoras del cuerpo básicamente fuerzas que van a ser muy importantes que permitirán mantener la parte del equilibrio la meostasis musculoesquelética el equilibrio funcional que tanto lo menciono que es muy importante trabajarlo la parte de lo que es el esquema corporal va a ser muy importante ese mantenimiento igualmente también la parte musculoesquelética va a tener estructuras que le permitirán el movimiento o desplazamiento de una función de circuito y que hay una patronización también lo puede hacer como te digo ¿no? de aquí derivan tres principios ¿no? es necesaria una continuidad sin interrupción de toda la cadena ¿no? dos es necesaria la continuidad de la cadena de la cabeza de los pies es necesario que las cadenas musculares puedan generar toda la coreografía del movimiento del cuerpo en realidad es todo un proceso en el cual se lleva a cabo este abordaje terapéutico ¿no? Antes de continuar hay una consulta por ahí duda comentario que quieran hacer al chat lo pueden escribir no hay ningún problema alguna consultita por ahí consulten no se queden con las dudas por favor consultenlo me dice Norma una curvatura natural de la columna se llama cirrosis nada que ver es cifosis entonces vamos viendo un poquito ahí la parte importante de lo que respecta a la forma como se desarrolla las cadenas musculares por ejemplo a nivel de flexión cadenas musculares que le ayudan al movimiento corporal estructurar bien lo que es la parte de fascia la parte de fascia es muy importante ¿no? porque ayuda a que podamos nosotros tener muy en cuenta lo que es las estructuras que ayudan al propio movimiento del cuerpo ¿no? por eso requiere que haya pues bastante armonía directamente con respecto a lo que es las cadenas musculares ¿no? las cadenas musculares como les bien había mencionado son un grupo de músculos que están dispuestos a ejecutar una actividad determinada ¿no? de acuerdo a la contractividad del cuerpo a lo que pueda requerir ¿no? en su momento tenemos músculos como pectoral como flexores de tronco como músculos flexores del hombro que van a seguir el recorrido de esta cadena muscular ¿no? entonces básicamente es importante mencionar esa parte también en cuanto a la parte funcional estructural varía de acuerdo a los pacientes ¿no? a veces está más terapia para relajar o pensar caliente sin embargo la respuesta del sistema nervioso esa contracción mucho más violenta mucho más fuerte ¿no? entonces ahí está el por qué a veces no aplicamos no se aplica el mismo concepto para todos ¿no? Tenemos ahí lo que vendría a ser los músculos que integran la cadena de extensión el eje corporal posterior ¿no? transverso espinoso supraje costales el pie espinoso drosal largo y lo costal cuadrado lumbar ¿no? principalmente ahí cadenas de extensión o cadenas posteriores también se le conocen estas cadenas ayudan a lo que es la bipestación ¿no? así como también contribuyen bastante en lo que es el posicionamiento del cuerpo el movimiento óculo cefalogírico a nivel de lo que es estructuras del cuello le ayuda bastante a lo que es el tratamiento contra escoliosis contra enfermedades degenerativas con poca motricidad ¿no? esa es la característica más importante entonces ahí podemos ver un poco acerca de lo que vendría a ser las cadenas musculares vamos a ir bajando otras cadenas que encontramos son las famosas cadenas cruzadas van a producir movimientos por torsión principalmente ¿no? cadenas cruzadas anteriores van a la hemipelvis izquierda del tórax derecho y a la hemipelvis derecha del tórax izquierdo ¿no? músculos que la van a integrar son por ejemplo oblico menor intercostales internos así como también oblico mayor así como también suaciliaco van a ser algunos de los que van a trabajar sobre esta cadena neuromuscular ahí encontramos el movimiento torsional también ¿no? cómo se ejecuta para por ejemplo actividades deportivas como el paciente hace esa rotación esa circunducción en la articulación de cadera le ayuda pues a hacer una actividad funcional ¿no? de repente está jugando su fútbol etcétera puede ser también dentro del ejercicio para mantener el condicionamiento porque este tipo de lesiones podría generar también que el paciente se deprima se deprima que tenga bastante contractura muscular constante que tenga problemas para integrar lo que son funciones básicas de la motricidad como el caso de la marcha todos ellos son características fundamentales dentro de lo que se aplica para el tratamiento en este caso de enfermedades de diferente índole terapéutica ¿no? la cual compete la parte de la torsión por lo que es es muy necesario trabajar a nivel terapéutico una buena evaluación ¿no? trabajar de una manera adecuada para poder dar un buen diagnóstico las cadenas cruzadas justamente hablamos nosotros de grupos de músculos que trabajan en movimientos de torsión torsionales que le ayudan al paciente a poder mejorar la parte de reeducación de la marcha por ejemplo las cadenas cruzadas anteriores observamos acá van a desplazarse de la zona superior del pulmón hasta la zona de la crestiliaca y también en este caso básicamente es importante trabajar acá la parte respiratoria por eso la quinesioterapia respiratoria se utiliza a partir de una buena funcionalidad de lo que son los pulmones de lo que es la estructura por ejemplo que trabaja lo que es la terapia respiratoria trabaja bastante la terapia de facilitación neuromuscular trabaja las diagonales las cuales con fortalecimiento ayudamos a mejorar ante la condición física que requiere vemos ahí las cadenas cruzadas posteriores también músculos que la van a integrar cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos intercostales externos cerrato dorsal el cerrato caudal también importantísimo trabajar ello porque nos estamos dando cuenta que dentro de esta funcionabilidad que tienen las cadenas musculares te dan la facilidad de poder integrar un grupo de ejercicios durante un proceso determinado a lo que es integrarlo y ya podemos trabajar de una manera más directa es más importante poder considerar mucho que dentro de la parte musculoesquelética tiene tendencia también a hacer contracciones rápidas espasmo muscular si es que el paciente sufre de repente una patología central o digamos tiene alteraciones también de la sensibilidad o bastante agotamiento como es el caso de la miastenia gravis ¿no? ¿cuál es la importancia de las cadenas musculares en sí ¿no? básicamente es poder mantener un esquema corporal funcional adecuado ¿no? las cadenas musculares llegaron para poder entender mucho mejor cómo funciona el organismo si bien es cierto nosotros básicamente trabajamos a partir de lo que es un diagnóstico médico evaluamos siempre si el paciente está agotado el agotamiento inusual no es normal entonces trabajamos de una manera en la cual podamos ayudar al paciente a tener mucha mayor fuerza capacidad ventilatoria ¿no? que sus cadenas musculares sean integradas ¿no? entonces para ello inducimos a los métodos terapéuticos justamente lo que mencionan ahí dentro de lo que es el esquema de tratamiento del sistema musculo esquelético a nivel facial ¿no? más se trabaja a nivel las fascias ¿por qué? porque en realidad la fascia se ha descubierto científicamente de que sí está adherida a lo que es el músculo que tiene un paquete en básculo nervioso que implica lo que es principalmente le permite desarrollar actividades integracionales para que así de esta manera pueda desarrollar funcionabilidad y pueda tener más facilidad de adaptarse al ejercicio terapéutico el ejercicio terapéutico va a variar va a variar mucho va a ser básicamente todo lo creativo que podamos hacer los circuitos podemos trabajar en piscina podríamos trabajar en lo que es diferentes campos en realidad pero lo cierto es que todo un proceso integracional se va dando y esto principalmente gracias al funcionamiento que nosotros vamos a darle pues netamente a las cadenas musculares ¿no? que son parte importante de nuestro proceso en este caso de abordaje terapéutico pues vamos a ir viéndolas poco a poco es más incluso por ejemplo los deportistas se trabajan mucho monitoreando cómo van las cadenas musculares dentro de su sistema ¿no? les permite a ellos poder definir el sistema muscularesquelético hasta qué grado puede tolerar cierta descarta de peso en este caso puede ser también que se dé cierto trajín ciertas secuelas de enfermedades etcétera etcétera lecturas también ¿no? básicamente todo lo que se puede decir a partir de un concepto importante que es el trabajo mediante cadenas musculares ¿no? que si bien es cierto no es muy antiguo el concepto de cadenas neuromusculares lo trabajamos mucho a partir de Caldenborn a partir de lo que es Busquets también así que se recomienda que este libro podamos comprarlo para entender bien lo que es el funcionamiento de las cadenas neuromusculares ¿no? antiguamente se llamaba solo musculares ahora neuromusculares que trabajan a partir de lo que se llama el nervioso un poco ahí vemos sobre agentes físicos que se colocaron también para trabajar lo que es el exoterapéutico el propio cuerpo en sí es un agente físico ¿no? básicamente de por sí la temperatura va a variar de acuerdo a ello vemos cómo evolucionó el proceso histórico en la parte de la Grecia ¿no? en la parte de lo que es funcionalmente adaptable para ello ¿no? es importante por ello mencionar esa parte importante y dentro de ello considerar que el ejercicio del ejercicio del tratéutico ayudará desde el punto de vista integral a los pacientes a que pueda tener más facilidad de llegar al objetivo que es tener independencia que es manejar la parte en sí la parte del abordaje mediante una funcionabilidad que se le da de acuerdo a cada actividad que realice el objetivo principal el objetivo terapéutico el ejercicio terapéutico es darle independencia al paciente la independencia funcional en sí ¿no? entonces la independencia funcional se va a basar en ello en darle como te menciono pues actividad estructurada movimiento a todas las cadenas neuromusculares facilitar lo que es la actividad de la vida diaria sobre todo eso es lo que se busca dentro de lo que son los ejercicios terapéuticos vemos acá un poquito acerca de lo que vendría a ser los ejercicios por ejemplo de cabeza ¿no? tenemos por ejemplo los ejercicios de Wilson y Williams ¿no? estos son de Wilson porque acá trabajamos lo que es la parte respiratoria podemos trabajar las diferentes posturas en realidad podemos trabajar diferentes posiciones es básicamente un ejercicio en el cual se base y se caracteriza para poder trabajar la cervical cualquier dolencia cervical en el cuello que haya hipoestrés por compresión se trabaja a partir de ejercicios de Wilson ¿no? posicionamos al paciente en cubito supino podemos hacer flexo de extensión suave alternando respiraciones acuérdense bien que el ejercicio terapéutico busca alternar respiraciones ¿no? posiciones de cubito lateral también se puede dar puede manipular un poco la parte vertebral en este caso si se quiere aplicar quiropaxia aunque es necesariamente evaluar bien previamente ello trabajar con las ligas las ligas elásticas con la pelota terapéutica en sí para darle más fuerza y estabilidad funcional vamos a ver algunos ejercicios de cuello también vamos a empezar con el primer ejercicio es la vibración y descenso del puñón de los ojos se realiza de la siguiente manera las manos las colocamos sobre los muslos los pies bien plantados en el suelo y cogemos aire subimos los hongos mantenemos dos tres y soltamos completamente cogemos soltamos más esto muy bien todos repetiremos diez veces tres para un total de treinta lineas un detalle que le voy a dar cuenta es mantener la línea vertical sin llevarlo delante ni hacia atrás y durante la fase de salida del aire intentaremos una ligera atracción con el codo hacia abajo de forma que se pueden exagerar un poquito más los músculos que les caen lo vamos a realizar adelante relajamos completamente Nosotros vamos a hacer un ritmo lento y tranquilo, así como respetar la regla del todo. Bueno, básicamente vamos a ver la forma como estos ejercicios se realizaban. Como ustedes se han dado cuenta, ejercicios cervicales más que nada han sido ejercicios que se han ejecutado con el objetivo respiratorio, ¿no? Utilizar un flexo de extensión, ¿no? Podemos utilizar rotaciones, puede decir conducciones, podemos utilizar también acá este posicionamiento en supino, respiraciones profundas. Es variado, estos ejercicios le ayudan al paciente a oxigenar mejor el sistema nervioso, el cerebro, ayudarle a posicionar la cabeza con relación al espacio próximo, ¿no? A las articulaciones, ¿no? Vamos a ver también ejercicios que sirven para escoliosis, ¿no? En columnas. La escoliosis es una patología que implica una desviación de la columna, ya sea para una forma de S, de C, compensadas. Estos ejercicios varían, ¿no? El ejercicio, por ejemplo, de pararse en puntitas, stretching global. Algunos ejercicios, como por ejemplo, el colgarse en el tubo de un arco, te ayudará bastante a enderezar tu columna, te permitirá dar alineamiento a tu eje axial. Los ejercicios funcionales también de desgarra de peso en la escalera sueca, en el stretching analítico, piscina terapéutica. Mira cómo la posición de piscina es extraordinaria para trabajar con cualquier tipo de escoliosis, patologías del dolor, ¿no? Trabajo posicional, ortopédico, como por ejemplo acá está haciéndolo en la maquetita. Se puede observar cómo está elongando miembro izquierdo y pierna derecha. Es toda una alternancia muy importante para trabajar escoliosis. Son los ejercicios de William, justamente, stretching analítico, postura del ruego, postura de posición sobre apoyo sobre talones en la escalera sueca. Igualmente acá hacemos posición dentro de gateo, sedestación y lateralización. Es realmente bastante enriquecedor el trabajar un paciente con escoliosis, pues puedes trabajar desde fortalecimiento, gestación neuromuscular, hasta puedes trabajar métodos bien sencillos como en la parte de la majoterapia. Es importante, por ello, conocer mucho de la misma patología. A continuación vamos a ver un pequeño videíto en el cual vamos a mostrar cómo se ejecutan estos ejercicios. Hola, en este vídeo os vamos a presentar unos ejercicios de pilates para la escoliosis. Vamos a realizar un ejercicio para la relajación de la cadera, al mismo tiempo que disociaremos la cadera de la pierna. Desde aquí vamos a empezar, tumbas boca arriba, activación a nivel de suelo pélvico, faja abdominal, columna neutra, pelvis neutra, perdón, y la columna lumbar que abre un poquito de puente con el sacro apoyado encima de la colchoneta. Desde aquí le pedimos al paciente que al inhalar deje caer la rodilla y vaya a dibujar una línea recta con el pie. Al exhalar, rotación interna y recojo. Realizo, de nuevo, inhalo, dejo pelvis que esté fija y al exhalar, recojo. Vamos a realizar el estiramiento del gato. Nos colocaremos en cuadripedia las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas y la posición neutra de la columna. Inhalamos y al sacar el aire por la boca vamos a realizar una basculación de la pelvis activando glúteo, suelo pélvico y el transverso. Vamos a ir vértebra a vértebra, realizando una flexión. Cuando lleguemos a la zona dorsal vamos a separar las escápulas de la columna y bajaremos la cabeza. Inhalamos dirigiendo el aire a la zona posterior. Y al exhalar vamos a volver la pelvis sin dejar de activar el suelo pélvico y el abdominal y vamos a colocar la columna en posición neutra. Vamos a hacer el ejercicio de puente de hombros. Para ello el paciente se tumba boca arriba intentando crecer desde la coronilla. El pelvis estable, rodillas separadas a la anchura de las caderas. Desde aquí inhalamos y al exhalar el pubis hacia el ombligo y vamos a subir poco a poco vértebra a vértebra una detrás de otra. Nos quedamos con el peso encima de las escápulas, no cargamos cervicales. Inhalo de nuevo y al exhalar voy a bajar rodando vértebra a vértebra poquito a poco llevando el sacro hacia los talones. Vamos a hacer el ejercicio de puente de hombros. Para ello el paciente se tumba boca arriba intentando crecer desde la coronilla. El pelvis estable, rodillas separadas a la anchura de las caderas. Desde aquí inhalamos y al exhalar llevamos el pubis hacia el ombligo y vamos a subir poco a poco vértebra una detrás de otra. Nos quedamos con el peso encima de las escápulas, no cargamos cervicales. Inhalo de nuevo y al exhalar voy a bajar rodando vértebra a vértebra poquito a poco llevando el sacro hacia los talones. El caracol. Partimos de la posición en la que estamos sentadas sobre los talones, cogemos aire y alargamos. Inhalamos y en la siguiente inhalación vamos a llevar la barbilla hacia el esternón haciendo una flexión de la columna desde arriba hacia abajo, poco a poco exhalando. Alargamos brazos, procuramos no separar la pelvis de los talones y en esta posición sentimos el estiramiento a nivel de la zona lumbopélvica. Cogemos aire y al exhalar contraemos suelo pélvico, apulatura abdominal. Podemos jugar estirando los brazos, llevando los dedos en dirección opuesta a los pies y sintiendo cuando cogemos aire como la zona posterior de la espalda se ensancha porque estamos dirigiendo el aire hacia esta zona. Vamos a ver el ejercicio de medio rodar hacia atrás. Para ello el paciente se encuentra sentado, le pediremos que se lleve los brazos hacia adelante y como si quise llevar los brazos hacia nosotros y se hace redondita, redondita. Y desde aquí le voy a pedir que ruede sobre su pelvis, poquito a poco meto el ombligo hacia adentro y hacia arriba, hacia donde pueda y voy hacia adelante. Vuelvo de nuevo hacia atrás, roda encima de la pelvis y me voy poquito a poco hacia adelante buscando de estirar. Vuelvo de nuevo, metemos el ombligo que no saque barriguita y me voy de nuevo hacia adelante. El ejercicio de la abrazada. Nos tumbamos boca abajo, las piernas separadas de manera que estén los dedos gordos de los pies apoyados en la colchoneta. La pelvis pasculamos hacia adelante, vamos a notar que el pubis presiona la colchoneta. Las escápulas, entramos ya un poquito con las escápulas en posición de estabilidad. Y a partir de aquí cogemos aire, nos preparamos y al exhalar vamos a estirar los brazos hacia adelante. Para hacer, acabar haciendo una extensión desde las cervicales hasta las lumbares. Cogemos aire, nos preparamos de nuevo pulsándonos hacia adelante y al exhalar incidimos en llevar el pubis hacia adelante, contrayendo suelo pélvico musculatorio abdominal y de nuevo volvemos cogiendo aire. Eso es. Estarrizamos aquí, alargamos, crecemos en este sentido. Muy bien. Venga, y la última, estabilizamos aquí, alarga bien tus pies y puedes descansar. La siguiente. Muy bien. Patadas laterales. La primera patada que vamos a hacer es, en esta posición, tumbado de costado. Para empezar, vamos a colocar una cadera encima de la otra y dejamos entre nuestro costado y la colchoneta un pequeño huequecito para dejar la columna alineada desde las cervicales hasta la lumbar. Escapula la vamos a mantener, que esté bien estable, nos podemos ayudar con el brazo apoyándolo delante. Y por aquí vamos a coger aire y al exhalar llevaremos la pierna hacia adelante, paralela al suelo, al nivel de la cadera. Venga, inhalas hacia adelante, en punta. Y al exhalar cambias el pie a flex y ahora contraemos el glúteo manteniendo la estabilidad y el control en la pelvis. Venga, inhalas, bienes, bien. Y al exhalar prestamos atención al glúteo y no hacer una extensión con la zona lumbar. Bien, la segunda patada que podríamos hacer es, giramos el pie apoyando el talón, talón sobre talón. Y de esta manera cogemos aire, reseguimos nuestra pierna llevando la rodilla hacia el techo, abriendo aquí y estabilizando. Exhalo, patada al techo y bajamos de nuevo. Reseguimos controlando de no hundir la zona del costado en la colchoneta para no perder la estabilidad. Bien, y podemos ahora hacer el revés. Patada, talón, va a buscar lo más próximo al pubis, resigues, mantienes la estabilidad aquí. Eso es. Inhalo hacia el techo, rotación externa para apoyar el talón, reseguir, abriendo. Muy bien. El ejercicio swimming, tumbados boca abajo, apoyando la punta de la nariz en la colchoneta, los brazos extendidos, ocupando el espacio del tórax, estabilizando ya escápulas, piernas separadas, con los pies, dedos gordos apoyados en la colchoneta y a partir de aquí cogemos aire, llevando nuestra pelvis hacia adelante, rodándola, apoyando el pubis en la colchoneta y estiramos los brazos, estabilizamos aquí. Y lo que vamos a hacer es elevar una pierna y un brazo, los contrarios, a la vez que bajamos y subimos, alternando con la respiración. Inhalo y exhalo, procuramos mantener el equilibrio aquí, contra el suelo pélvico y la musculatura abdominal, crece, alarga los pies, lejos, lejos de tu cabeza, hombros, mantienes aquí, bien, mantenemos. Procuramos no doblar las rodillas, bien, y regresamos. Bueno, básicamente hemos visto un poquito de la forma como se trabajan los ejercicios a nivel de la escoliosis, a nivel de zonas lumbares, ¿no? Vamos a ver los siguientes ejercicios que se van a ejecutar. Ejercicio de facilitación neuromuscular proprioceptiva, ¿no? Llamada facilitación FNP. Estos ejercicios se caracterizan por ser ejercicios que se trabajan a partir de movimientos diagonales, ¿no? En sí, la técnica se basa en trabajar fuerza muscular con el objetivo de mejorar la estabilidad, la resistencia, ¿no? Ante todo, son ejercicios muy bien trabajados a partir de diagonales, componentes diagonales que ayudan, pues, a fortalecer todas las cadenas integrales. ¿Por qué? ¿Por qué no se trabaja horizontal o vertical? Porque se ha descubierto fisionatómicamente de que el ser humano requiere mucho más del ejercicio implementando lo que son las cadenas neuromusculares, porque trabaja mucho a partir de un patrón de movimiento. Es decir, trabaja varios movimientos en un ejercicio. Por ejemplo, a poner ese ejemplo, apertura de brazo. Apertura es una cadena de apertura en la cual tiene flexión, abitución y rotación externa. Es un factor importante para manejar la parte de la biomecánica intrínseca del cuerpo. Por eso habla de flexión, abitución y rotación externa. No solamente habla de flexión, no solamente de extensión. Es integrar lo que es la parte funcional e integrar la parte de potencial muscular. Y la cadena de la facilitación neuromuscular lo hace a partir del FNP. Si ustedes se dan cuenta del dibujito, se encuentra, pues, a partir justamente de un movimiento diagonal. Entonces, vamos a ir viendo ahorita un poquito de algunos ejercicios mínimos de facilitación neuromuscular. Pero vamos a ver bien resumidamente para más o menos ir viendo de qué se trata específicamente. Muy bien. Vamos a trabajar también con una dirección neuromuscular con la mano hacia arriba y irás a buscar tu elja derecha. Siempre con el codo recto. Y desde esta posición, cerrar las manos, girar la palma de la mano hacia abajo e irás a buscar el bolsillo del pantalón a la izquierda. ¿De acuerdo? Abre la mano, Carles. Gira la palma de la mano hacia arriba. Mírate la mano, mírate la mano. Síguela. Empez a buscar. Arriba, 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 arriba. Más, 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 más. Muy bien. Cierra la mano, gira la palma de la mano hacia abajo. Besa buscar el bolsillo. Muy bien, Carles. Más, 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 más. Tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí. Siga apretando con la mano, siga apretando con la mano. Muy bien. Relaja. Cierra la mano. Abre la mano. Gira la palma de la mano hacia arriba. Besa la mano. Busca la oreja. Tira, 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 tira. Muy bien. Cierra la mano. Gira la palma de la mano hacia abajo. Besa buscar el bolsillo y el pantalón. Tira de mí, 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 tira de Bueno, básicamente eso era lo que es el FNP, trabajar a partir de diagonales. ¿Por qué se trabaja a partir de diagonales? Básicamente porque las cadenas musculares nos dice un concepto importante, que todas las actividades que hacemos, realizamos durante nuestro aspecto vital o nuestra vida diaria, son ejecutadas con cadenas diagonales. ¿Acaso algo hacemos en solo un plano? Trabajamos tridimensionalmente, somos un componente tridimensional que necesita activar cadenas de apertura, de cierre, por eso se trabaja a ese nivel. Eso es en cuanto al ejercicio de FNP, luego vamos a ver algunos ejercicios de William, en los cuales se trabaja a partir de lo que es la flexoextensión, se trabaja a partir de lo que vendría a ser el posicionamiento y la respiración. Básicamente trabajamos para problemas lumbares, para problemas de lumbalgias crónicas, ejercicios que le ayuden a posicionar al paciente. Por ejemplo, la posición de supino le ayude mucho a evitar contracturas crónicas y constantes, como es el caso, por ejemplo, en una escoliosis, en problemas también respiratorios. Por ejemplo, el primero trabaja a partir de la función musculoesquelética, ciertamente respira, inspira, expira y lo hace como una forma de pequeños abdominales, trata de llegar con la punta de la mano hacia su rodilla. Igualmente acá intenta llegar. Vamos a ver un pequeño video para que se vean los ejercicios específicos, luego vamos a ir explicando poco a poco. Estos son ejercicios para problemas lumbares. Bien, vamos a iniciar la serie de ejercicios de Williams. Estos ejercicios le servirán a usted para fortalecer sus músculos de la espalda, del abdomen y de los miembros pélvicos. Ejercicio número 1. Se va a usted a recostar boca arriba en una superficie cómoda y va a comenzar a hacer respiraciones suaves, introduciendo el aire por su nariz, sacándolo por la boca. Al introducir el aire, se infla la parte superior del abdomen. Al sacar el aire, se conde el abdomen. Casi es el número 2. Misma posición inicial. Y hacemos flexión de rodilla derecha hacia el abdomen. Posteriormente, realizamos flexión de rodilla izquierda también hacia el abdomen. Mantenemos ahí durante 5 segundos. Finalizamos haciendo flexión de ambas rodillas y traccionando de ellas con ambas manos hacia el abdomen. Mantenemos 5 segundos y descansamos. Ejercicio número 3. Posición inicial. Ahora flexionando ambas rodillas y haciendo apoyo sobre los regiones plantares. Vamos a elevar el tronco. Haciendo apoyo en ambas plantas y en los miembros torácicos. Mantenemos 5 segundos arriba y descansamos. Ejercicio número 4. Elevación de talones a 10, 20 y 30 centímetros arriba de la superficie donde está usted recostado. Regresamos. Regresamos sin tocar la superficie y volvemos a iniciar. Mantenemos 5 segundos en cada nivel. Ejercicio número 5. Flexionamos ambas rodillas. Manos sobre los muslos. Barbilla pegada al pecho. Nos levantamos. Desplazamos las manos hacia las rodillas. Ejercicio número 6. Acostamos boca abajo. Levantamos el tronco y las pernas. Contamos 5 segundos y descansamos. Pasamos. 5 arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ejercicio número 7. Nos recostamos de lado haciendo apoyo sobre el antebrazo y sobre el pie. La otra mano es sobre el abdomen y comenzamos a hacer giros hacia abajo y hacia arriba. Este ejercicio le servirá para fortalecer sus músculos oblicuos del abdomen. Ejercicio número 8. Auxílese de una pelota. Separe ambas piernas. Flexione las rodillas. Y levántese tratando de colocar la pelota delante de las piernas. Ejercicio número 9. Coloca una pelota bajo sus talones. Y vamos a desplazar una pierna y posteriormente la otra. Hacemos 5 repeticiones con cada una y descansamos. Ejercicio número 10. Coloca una pequeña pelota entre sus muslos y apriétela fuertemente contando 5 y descansa. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Bueno, básicamente hemos visto un poco acerca de los ejercicios de Williams. Es bastante interesante porque a partir de esos ejercicios que se ejecutan, va a venir una seguidilla de ejercicios que pueden variar y pueden alternarse también. Así que eso depende de lo que va a requerir el paciente y la buena evaluación que ha tenido, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver luego también algunos ejercicios importantes. Por ejemplo, los ejercicios de terapia acuática o famoso HAYWIT, ¿no? En el cual vamos a poder analizar que hay 10 puntos importantes en los cuales se trabaja. El agua siempre ha sido parte importante de la fisioterapia. Hemos trabajado siempre el agua, prácticamente la terapia física, en tiempos inmemoriales, se inició en el agua. Como gente físico reestructurador, método HAYWIT es uno de los métodos más usados en la fisioterapia contemporánea. Vamos a ver un poquito de cómo se trabaja la metodología. Son 10 puntos específicos en los cuales se trabaja HAYWIT, que depende de cómo vaya evolucionando el paciente para poder abordarlo de una manera directa en cuanto a la parte funcional, ¿no? Específicamente, sirve para ayudar a mejorar el tono muscular, la fuerza, la flexibilidad, la parte proprioceptiva, la parte de mejorar lo que es la destreza motora, ¿no? Vamos a ver a continuación algunos ejercicios importantes que he podido tener la oportunidad de sacar. Bueno, le vamos a presentar el método de HAYWIT, que fue creado por James Van Mela, con el principal objetivo de la, de controlar la respiración, el control rotacional y el equilibrio. Estos ejercicios costan de 10 puntos que a continuación nos vamos a presentar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Es un poco de terapia acuática, fisioterapeuta, acuática, fisioterapeuta, ejercicios acuáticos. Luego también tenemos algunos ejercicios de estiramiento neuromuscular, neurofuncional, que ayuda mucho a lo que es el stretching, ayuda mucho a lo que es estructuras que están contraídas, que están contracturadas. Le mejora también la función a algunos músculos que definitivamente requieren ser, digamos, están muy contraídos debido a problemas posturales, a problemas que hay a nivel de lo que es las partes, producto de una escoliosis, de una alteración de compensación. ¿No? Básicamente el estiramiento tiene esas funciones principalmente, ¿no? Podemos verlo de diferentes formas, cómo se va a elongar un músculo, cómo se va a trabajar las estructuras blandas, en este caso los músculos, de qué manera vamos a trabajarla cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de ellos, ejercicios de tipo stretching, ¿no? Vamos a ver un ratito. Estiramiento, lo llaman estiramiento, y en realidad es un estiramiento, pero a mí me gustaría presentártelo y mostrártelo como algo distinto, mirado desde otra perspectiva, mucho más orientado a una descarga energética, a soltar lastre, a vaciar la respiración y a hacerte sentir. Mucho más descansado o descansada. Sí, sí, y digo descansado o descansada, porque aunque te parezca mentira cuando lo estés realizando, si es que lo realizas como te animo aquí con nosotros, vas a sentir que es verdaderamente duro. Vas a decir, esto no puede, esto no puede descansarme, cómo puede ser que este ejercicio me descanse, estar ahí abajo, sufriendo dos, tres, cuatro minutos con lo que tira, con lo que me cuesta, y voy a sentirme descansado. Te lo aseguro que sí, te lo aseguro y además te animo a que antes, pero deja caer. Y fundamental, mantén una respiración profunda, coge aire, puedes expresar el dolor, puedes expresar el sufrimiento, puedes... Suspirar, soltar un quejido, es importante que no lo guardes, es importante que no te agarrotes. Las piernas puedes, como en ella, hacer una ligera vibración, hacen como un ligero temblor. Eso será estupendo y te ayudará a soltar mucho mejor la tensión de las piernas. Vuelve a cada momento a percibir cómo tu cuello queda relajado, cómo tu espalda está abandonada y muerta, cómo los brazos cuelgan, cómo si fueran de gominola, si fueran de carne muerta, y cómo las piernas permiten que todo ceda, dejan que les tire. Porque siempre las rodillas, esto es un elemento muy importante, tienen que estar un poquito más estiradas quizá de lo que tiene ella, ¿sí? Pero nunca hiperestiradas, nunca jamás totalmente estiradas, ¿sí? Y ahí además puedes jugar con una cosa, puedes doblar bien las rodillas, doblas bien las rodillas para permitir poder cerrarte mucho más, coges bien aire, y ahora como si te tiraran desde aquí, desde el sacro, levantas solo el sacro, ahí se multiplica la tensión, ¿de acuerdo? Bien, hemos dicho dos a cuatro minutos, vamos a dejar que ir ancho ya que levante. Bueno, un poquito para ver la parte de lo que respecta a los ejercicios con pelota, recordarles, por ejemplo, que cuando hablamos nosotros del método BOVAT, siempre se trabaja con el objetivo proprioceptivo. Por ejemplo, la pelota nos va a ayudar como profesionales a poder ayudar al paciente a tener más equilibrio. Por ejemplo, en niños se puede aprovechar proprioceptivamente, trabajar el stretching, trabajar músculos pélvicos, como por ejemplo acá en glúteos se trabaja, ¿no? Pones apoyo plantar en la parte de lo que vendría a ser la superficie de la pelota y elevamos pelvis, estamos trabajando mucho glúteos. Acá, por ejemplo, le pones frente a un espejo al niño, prolongamos hacia adelante, hacia atrás, y trabajamos cadenas extensoras para que pueda tener mayor control de la cabeza, de los brazos, mayor actividad en los paravertebrales para que esté más equilibrado. Básicamente, esto se utiliza en terapia global, puede ser en terapia para adultos, para niños, ¿no? Acá vemos el caso con niños y también está trabajando para fortalecimiento, ¿no? Es variante, ¿no? Podemos ver igualmente acá cómo se trabaja el ejercicio con pelota. Básicamente, se tiene en cuenta mucho la propriocepción, el equilibrio. Por recomendación, trabajar, por ejemplo, en patologías que impliquen mucha debilidad abdominal, pues esto le ayudará a mejorar las cadenas extensoras, y por lo tanto son antagónicos de los flexores que le permitirá tener una fuerza adecuada. Es como el caso también cuando trabajamos propriocepción, las cadenas musculares posteriores y también las reacciones de enderezamiento del cuerpo, para ayudar a mantener estable la posición del ráquis y no pierde el equilibrio del paciente. Igualmente puede ser disociaciones, son la pelota, colocamos en este caso, pues, un apoyo en la parte de las escápulas y luego movilizamos en posición de rotación la parte de la pelvis para ayudarle a disociar al paciente, ¿no? Elongaciones, estrés genalítico, o hacemos también una parte de estimulación propositiva del esquema corporal, ¿no? Entonces, muy bueno para trabajar con todo tipo de paciente, que sea de un tono bajo. Por recomendación, paciente con tono elevado es mejor trabajar en una superficie un poquito más estable, como por ejemplo la colchoneta, la tarima, ¿no? Básicamente por el concepto de la contractibilidad, ¿no? En la cual los pacientes que tienen alteraciones, por ejemplo, central, PSI, pacientes neurológicos, van a tener tendencia a aumentar el tono por las reacciones de enderezamiento, si están en una superficie muy elevada. En cambio, es una superficie baja, más accesible. En cambio, a otros que necesitan, como por ejemplo pacientes con flacidez, necesitan una superficie alta para contraer los músculos, permitirle darle fuerza, entonces necesitan adecuadamente la pelota. Entonces, esto es un poquito lo que se ve en la parte de lo que vendría a ser en la parte del ejercicio terapéutico, también con adultos mayores, se puede trabajar con personas que tienen estrés crónico, funcional, parte de movimiento, visopélvico, profilaxis, etcétera, etcétera. Es básicamente muy amplio el trabajo con pelota, ¿no? Igualmente la terapia respiratoria, ahora que estamos en un tiempo de pandemia en el cual se ha requerido gran cantidad de esta terapia, se trabaja a base de lo que es vibraciones, propriocepciones, movilización facial, de secreciones. En el adulto mayor es bien utilizada para evitar que se acumule secreciones y no vaya a producirse asfixias. En esta terapia del COVID se necesita trabajar los ejercicios respiratorios para ayudar a condicionar nuevamente la parte ventilatoria, ¿no? De las capacidades ventilatorias. Es muy importante trabajarlo. Requisitos trabajar la parte del programa de ejercicios y también la parte de vibración, que es uno de los recursos técnicos que nosotros manejamos en la vibración y que no se logra si no es con mucha práctica y dedicación, ¿no? Es un proceso que se da de acuerdo a tu maduración como profesional, ¿no? Finalmente podemos hacer ejercicio mediante las técnicas de movilización facial, como es el caso, por ejemplo, de Hans Pro. Trabajamos acá movilizaciones faciales, estructuras adheridas a la piel, podemos movilizarla. También técnicas específicas para evitar el dolor mediante trabajar una especie de masaje con fricción para permitir que se liberen las fases. Es una técnica instrumental manual, muy importante para el trabajo funcional y de cualquier índole de dolor, pacientes que tengan problemas directamente relacionados con lo que es las articulaciones, con los problemas musculoesqueléticos, todo ello. Por eso es necesario e imperativo tener mucho conocimiento de ellos, instrumentaria muy importante en el trabajo terapéutico y que se trabaja a base justamente de conocer la fisiología, conocer realmente lo que requiere nuestro paciente, ¿no? Finalmente también tenemos ejercicios con la banda elástica en la cual podemos trabajar estrés generalítico, movilizaciones, todo es creatividad a partir de ahí, ¿no? La banda elástica ya es un aditamento que se trabaja en gimnasio, se trabaja en la terapia pediátrica, en niños, adulto mayor, ¿no? Es un trabajo íntegro total para poder implementar lo que vendría a ser la parte respiratoria, la parte de fuerza. Es muy bueno trabajar con banda elástica realmente. He tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo en el geriátrico con los adultos mayores y han tenido bastantes resultados muy positivos, ¿no? Así como también el fortalecimiento que ganan es bastante significativo en ese aspecto, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se trabaja el medio inferior. En el gabinete terapéutico vemos todos los aditamentos requeridos para poder aplicar la fisioterapia de la mejor manera, ¿no? Básicamente es lo que se busca, básicamente es lo que se quiere hacer, lograr que mi paciente integre lo que es una función global, una función integrada, una función que le permita desarrollar, pues, sus habilidades, sus capacidades, sus destrezas motoras, desarrollar mucho lo que es la propiositividad, desarrollar la parte sensorial, la fuerza, ¿no? Con el objetivo de que pueden causar su vida y adaptarla a sus actividades normales, ¿no? Eso es lo que se busca ahí en el ambiente terapéutico, ¿no? Entonces, gimnasio terapéutico vemos bien implementado, ¿no? Cómo se encuentra con todos los requerimientos de un gimnasio terapéutico en la actualidad. Realmente es muy bueno, realmente, poder trabajar y muy gratificante poder darnos cuenta de que tenemos aditamentos que nos pueden ayudar, que nos permiten, pues, a nosotros como profesionales poder implementar nuevas técnicas, nuevas visiones o proyecciones acerca de un tratamiento metodológico y poder contar con esos aditamentos tan importantes, ¿no? No todos lo podemos tener, de repente, aquellos que han ido a provincia, han ido a hacer el serum o trabajan en lugares muy remotos. A veces no se tiene la posibilidad de tenerlos todos, pero sin embargo la creatividad está por parte de nosotros, ¿no? Saber cómo darle al paciente lo mejor, de repente reemplazarlo con un colchón, con una almohada, reemplazarlo con un aditamento. Es bastante creatividad la fisioterapia. Realmente es una de las características en las que se puede realmente tener mucha entrada en cuanto a la parte creativa, la innovación, ¿no? Es por ello que estos aditamentos son tan importantes y para nosotros como terapeutas nuestros instrumentos de trabajo, muy importantes. Igualmente en la colchoneta también ejercicios proprioceptivos, de cambio de posición, de postura, ejercicios que ayudan a mejorar la parte de la escoliosis, problemas de reeducación postural global, ¿no? Se puede trabajar de una manera muy complementaria. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta que tengan con respecto a ello? Hemos culminado hoy día lo que es la parte del ejercicio terapéutico. Preguntas, dudas, por favor me la hacen, si pueden, en el chat. A ver, ¿alguna preguntita por ahí? De repente algo que no haya quedado claro, algo que se quiera complementar, de repente, preguntas por ahí, de repente, muchachos. Muy buena pregunta. Pacientes con lesión del tobillo, ¿no? Bueno, básicamente tenemos que evaluar en qué tipo de lesión es, qué grado. Pero hay graduaciones de pacientes con lesión del tobillo. Recomendable sería pedir un examen diagnóstico con una placa radiográfica, una resonancia, que le ayude a poder visualizar en qué grado se encuentra. En este caso, trabaja primero con una buena evaluación, después trabajamos con los agentes electrofísicos, si es que necesitamos lo que es la parte, digamos, de que desinflame, trabajamos con láser terapia, ultrasonido, terapia combinada, ¿no? Luego la terapia quinésica, podemos derivarlo a hidroterapia, luego trabajamos el ejercicio propositivo, ¿no? En el gimnasio ya va a depender cómo vaya evolucionando el paciente, pero es un protocolo en el cual se ejecuta y se basa lo que es el abordaje fisioterapéutico. ¿Con artrosis leve en la piscina puede ser? Claro que sí, puede ser en la piscina full. Tiene que trabajarlo ahí, tiene que fortalecer, mejorar la estabilidad, la proposición, el equilibrio. Es muy recomendable realmente, para pacientes que tienen artrosis, entrar a la piscina es lo más recomendable del mundo. Bueno, como les menciono, los métodos terapéuticos son largos, por lo mismo que en sí tenemos que ir cuajando poco a poco, porque la metodología terapéutica, si te digo que hay un libro donde están todos los ejercicios sería mentirte. No existe en sí un libro donde te diga, estos ejercicios terapéuticos son buenos para tal enfermedad. Nada que ver, eso no existe. Existen conceptos en los cuales se da y se sugiera unos ejercicios, pero eso lo implementamos nosotros. 99.9% de los ejercicios que hemos visto en la metodología han sido hallados por, básicamente, por el contacto con los pacientes, por la interacción de los científicos hacia sus pacientes, los terapeutas, y han sido, como les menciono, pues, reestructurados, organizados y dentro del método considerados. Por eso es que te digo, cualquier ejercicio que tú puedas inventar, teniendo base fisiológica y sabiendo lo que estás haciendo, está muy bien. No hay por qué restringir esos ejercicios porque realmente lo haces con una base fisiológica. Lo que sí conoce es la fisiología, cómo reacciona la enfermedad, qué características tiene. La anamnesis en sí tiene que ejecutar, tiene que trabajarse a partir de una evaluación constante, tiene que trabajarse a partir de lo que es, básicamente, un análisis constante para poder determinar lo que se puede ofrecer al paciente. ¿Alguna otra consultita por ahí, de repente? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces, gracias por el día de hoy, muchachos, muy amables. Estamos culminando hoy día la ponencia, los espero el próximo martes. Muy amables con ustedes, gracias y bendiciones. Gracias.